Ay, qué tragedia lo que pasó conmigo Ay, qué tragedia lo que pasó conmigo Un tropezón que casi acaba con mi vida Con un amor que jugó con mi cariño Con un amor que jugó con mi cariño Pues me engañó, me traicionó, jugó conmigo Yo le di todo, amor, pasión, cariño Yo le di todo, amor, pasión, cariño Por el amor que jamás yo había concedido Mi corazón se siente malherido Mi corazón se siente malherido Con ese grande tropezón en mi camino Yo le di todo, amor, pasión, cariño Yo le di todo, amor, pasión, cariño Por el amor que jamás yo había concedido Mi corazón se siente malherido Mi corazón se siente malherido Con ese grande tropezón en mi camino Qué tropezón, qué tropezón Qué tropezón te diste mi gran amigo Qué tropezón, qué tropezón Para la otra hay que ponerse más vivo Y sigue gozando Túpele, túpele Túpele, túpele ¡Ah, ah! ¡Más al lado! Qué tropezón, qué tropezón Qué tropezón, qué tropezón Te diste mi gran amigo Qué tropezón, qué tropezón Para la otra hay que ponerse más vivo ¡Más al lado!